Este centro cultural y en particular este edificio que alberga la colección, la presencia del director de fusión cultural de Saltea la La Triste, que nos apoya tanto en este proyecto, y en particular Vanessa Borges, la directora de la colección, con todo su equipo, que han hecho una labor maravillosa para que esto se concrete y que esta fusión quede como ustedes la van a ver. Pues no dejo, es nada más, espero que les fuese la expresión y les dejo las palabras de Saltea la La Triste. Buenos días. También nos acompaña el licenciado José Luis Ramírez, en representación del etnólogo Sergio Raúl Arroyo, director general de este centro. A continuación el maestro Saltea la Triste nos dirigerá unas palabras. Gracias, muy buenas tardes. Querido Andrés, muchas gracias. Renato, gracias por la presencia. Susana, muy amable. Muchas gracias. Vanessa, muy bueno. Para mí es un gusto estar aquí, primero porque la colección Blaise se representa para nosotros, para la universidad, un estímulo muy grande. Para mí personalmente, que he sido apasionado en la cultura mexicana del siglo XX, que creo que es la mejor cultura de México, se hizo la mejor plástica del mundo, o una de las mejores, al menos, y la colección es una muestra de ello. Tenerla ahora en la programación de la institución cultural, pues es un orgullo. En segundo lugar, porque el Centro Cultural Universitario de Tatebolco representa un proyecto muy particular de la universidad. Es la primera vez que hacemos un centro de cultura urbana que trabaja en una zona ajena a ciudad universitaria o ajena a cualquiera de nuestros campos y que construye un trabajo social que creo que es muy importante en todos sus ámbitos, en la producción Blaise, en el año 1968, en las salas de exclusión temporal y próximamente cuando inauguremos el Museo Real Cantivo de México, en los primeros pisos de la torre, cosa externa en el 30, así es que poco a poco va tomando carácter y me da mucho gusto siempre estar aquí. La colección Blaise redescubre a uno de los artistas mexicanos más interesantes de la primera mitad del siglo XX, Francisco Líaz de León, cuya obra podrá apreciarse en la exposición que lleva su nombre, integrada por más de 170 piezas, donde se escribirá por primera vez su obra fotográfica desde la perspectiva de obra artística en sí misma. La muestra abre, hoy 30 de octubre, a la hora de la tarde. Líaz de León fue un artista multipacético, innovador y absolutamente adelantado a su época. Fue impulsor de disciplinas artísticas, entonces en ciernes, como el diseño gráfico y el editorial. Convencido de la importancia del arte en la vida cotidiana, realizaba acciones muy semejantes a las que hoy conocemos como happening, acciones comunes hoy al arte contemporáneo, pero que Líaz de León producía en la década de los 20 y 30 del siglo pasado. Siempre he sentido una irresistible atracción por la fotografía, puesto que veo en ello los mismos problemas que todo algo encierra, dijo Líaz de León. Las soluciones llegan después de largos y penosos ensayos, tras de los cuales se abre un abanico de caminos que conducen a muchos modos de expresión, entre los cuales ha de afirmarse la esencia personal y definitiva. En la exposición, curada por Renata Bleystein, Francisco Líaz de León se muestra como un artista multifacético por las diferentes disciplinas en las que se adentró pintura, gráfica, fotografía y diseño gráfico. Dividida en cinco secciones, la primera, autorretratos de humor, la segunda, la mujer, la tercera, los indígenas y la modernidad, la cuarta, paisajes y finalmente asuntos familiares, la muestra resultado de dos años dedicados a un cuidadoso proceso de catalogación de más de 4.000 piezas que conforman el acervo de Francisco Líaz de León, generosamente donado por sus hijas Graciela y Susana Díaz de León a la Fundación Andrés Bleystein, que resguarda la UNAM en el Centro Cultural Universitario Catlatelolco. Francisco Líaz de León fue un visionario, un artista que dominaba los distintos procedimientos técnicos del grabado en todas sus modalidades y representaba tópicos tradicionales, el indígena, el autorretrato, el paisaje, la mujer y la guerra, a través de una singular mirada. Asimismo, fue un artista innovador en virtud de la intención y el concepto que transmiten sus obras. Creo que esta exposición será un hito, los invito a verla porque será una de las mejores cosas que hagamos en el año. Muchísimas gracias. Para la comunidad universitaria de nuestra máxima casa de estudios es un gusto contar con su compañía y les invitamos por favor a pasar a disfrutar de la exposición y a su término de tomar una venida con nosotros. Gracias y que no sea la primera y última vez que contemos con su grata presencia. Bienvenidos. Gracias.